¿Qué es la cepa Omicron? Continúan en aumento los brotes de la variante Omicron y suben los casos, suben también las consultas e internaciones en el Hospital Rawson. Venimos hasta aquí, charlamos y sacamos algunas dudas sobre esta cepa Omicron proveniente de África con la doctora Lorena Ravera, que esto decía y recomendaba a los cordobeses. Lorena Ravera, doctora, infectóloga del Hospital Rawson. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Todo bien? Hola, buenos días. ¿Todo bien? Bueno, primero preguntar cómo está el panorama en cuanto a las camas, entendiendo el contexto también de esta nueva variante, por lo menos aquí en el Rawson, ¿qué hay para contar? Y en el hospital lo que estamos viendo es un incremento en el número de consultas y también un incremento en el número de internaciones. Si bien la mayoría de los pacientes que consultan se los asiste y se los maneja en forma ambulatoria, lentamente están aumentando el requerimiento de unidades dentro del hospital. Bueno, hay que seguir con los cuidados correspondientes, alguna recomendación y qué es lo que más o menos se sabe por ahora de esta nueva cepa. Lo que sabemos es que es una cepa altamente infectante, con mucho poder para infectar a una persona que la porta a la cepa. Es altamente contagiosa y no tenemos que desatender ni relajarnos en cuanto a los cuidados. El uso de barbijo, tratar de no estar en lugares cerrados, tratar de evitar un número elevado de personas en el mismo lugar, mantener la distancia, no compartir la bebida, el mate, café, etc. Y sobre todo les pedimos que se vacunen. Si tienen una sola dosis, que vayan por la segunda y luego por la tercera. O sea, que la mayor parte de la población tenga el esquema completo de vacuna para COVID. O sea que esto no va a impedir que te contagies, pero sí va a hacer que hagas formas leves y así evitamos el ingreso a las unidades críticas y no críticas. ¿Las personas que tienen todavía dos dosis pueden combatir normalmente esta cepa? Las personas que tienen dos dosis de vacunas tienen que acceder a la tercera dosis que se debe dar a los cinco meses de colocada la segunda dosis. Y te repito, no va a impedir que te contagies, pero sí va a hacer que la mayoría hagamos formas leves de la infección. Doctora, por último, ¿el pase sanitario que se adelantó para Córdoba traerá un poco más de seguridad, de prevención, sobre todo con este contexto? Bueno, esas son medidas y decisiones que están avaladas en otros lugares. Creemos que es seguro tener un pase sanitario en el sentido, si tenemos acceso a las vacunas, no está mal. Si estás vacunado, presentarlo. Pero apelamos a la conciencia de toda la población para que vaya y se vacune. En muchos lugares se pide este carnet o pase sanitario. Está discutido, pero es una medida más para poder afrontar esta pandemia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!